Hoy te voy a enseñar a abrir un vino sin abridor. Creo que nunca me había etiquetado tanto en un vídeo en mi vida. Estoy usando gafas de seguridad. Puede ser peligroso. Nunca hagas esto en tu casa. Lo haré aquí para que no lo hagas en tu casa. Voy a sacar esto de aquí, de esta punta. Me está mostrando un vídeo en que el tipo viene aquí, empieza a calentar esta parte aquí. ¿Y qué ocurre? La expansión de los gases empiezan a expulsar el corcho. Está calentando mucho. Funciona. Sí, mira eso. Voy a poner los dos juntos y hacer una llama maestra. ¿Llama maestra? ¡Varone! Espera, espera ahí. Estoy sin paciencia, espera. Llama maestra con dos encendidores. Veamos si no abre ahora. Dejalo así. Bueno, ahora tendría que salir. ¡Guau, eh!